Una cosa es una prueba que no depende de mí, otra cosa es un proceso que Dios permite usando a quien Él quiere y los modos que Él quiere para darme la forma que Él quiere y lo otro es consecuencia, ¿cómo se sabe cuando es una consecuencia? Cuando lo que yo estoy viviendo pude evitarlo, yo pude evitarlo, ¿cómo pude evitarlo? Obedeciendo a Dios, ¿cómo pude evitarlo? Llevándome de consejos, ¿cómo pude evitarlo? No moviéndome por emociones, ¿cómo pude evitarlo? Esperando el tiempo, no desesperándome ¿Cómo pude evitarlo? No actuando por impulso, ¿cómo pude evitarlo? De mil maneras pero en vez de evitarlo me dejé arrastrar y hoy entonces estamos enfrentando esto que no es prueba ni tampoco proceso, es que consecuencia muchas de las adversidades que enfrentamos se debe a dos razones principales, a dos Número uno, las consecuencias de ignorar las advertencias que el Señor nos dio Diga conmigo advertencias Vamos a Proverbios 12.15, Cristina, ¿qué dice? El necio piensa que va por buen camino, pero el sabio presta atención al consejo El necio piensa que va bien, pero el sabio presta atención, presta atención Ay, ¿me llama la atención eso? ¿Por qué no dice oye? No es que oye, no es que oye Hay mucha gente oyendo, ¿te ve? Ah, yo te oí, sí, yo te oí, yo te oí, no es que oí Es que presta atención al consejo Entonces estamos en el punto de que una de las principales causas por las que nosotros estamos enfrentando adversidades Es que no estamos atendiendo las advertencias, es decir, estamos ignorando Advertencias que nos está trayendo consecuencias Proverbios 4.13, TLA Acepta mis enseñanzas y no te apartes de ellas Cuídalas mucho, que de ellas depende tu vida No, en serio, mire eso Obsérvelo aquí, acepta mis enseñanzas y no te apartes de ellas Cuídalas mucho, porque de ellas depende tu vida No tu éxito nada más No que te den un trabajo nada más No que tú estés en salud nada más No, hay instrucciones de las cuales depende tu vida Ay Dios mío, ayúdame Señores, miren, no todo el mundo valora lo mismo Usted sabía que hay gente que no valora instrucciones Hay gente que de verdad no les importa No les importa que les aconsejen, que les orienten Ellos tienen una forma de hacer las cosas Y yo siempre les he dicho a ustedes, señores Pónganse a oír la gente que ya pasó por donde ustedes están pasando Señores, miren, vamos a ser humildes y vamos a pedir a Dios Señor, mándanos gente que nos pueda instruir Con el corazón de un padre, de una madre, de un tutor, de un ministro Que nos puede encaminar con su sabiduría y su experiencia Hacia donde nosotros vamos, pero de donde ellos vienen Entonces aprenda, escúchame, yo sé que no es cómodo Generalmente no es cómodo escuchar a un jefe Que a veces ni siquiera te está hablando de la mejor manera A un profesor, a un padre, a una madre, a un líder, a un pastor Pero por favor escúchame, es por tu bien Y hay gente que se me cierra, se cierran Y dicen, no, es que a mí quien me orienta es Dios Si fuera verdad que Dios es el que te orienta Entonces tú estuvieras muy abierto a la instrucción de la gente que Él te pone cerca Porque es Dios el que dice que Él te manda gente para que te aconseje Pero hay gente que tiene una fortaleza en su mente Que dicen, lo mío es directamente con Dios Eso no es bíblico Eso no es bíblico Porque Dios dice, honra a tu padre y a tu madre Y yo estoy muy clara de que hay padres y madres que no son ejemplos Si no son ejemplos, entonces no estamos hablando de ellos Estamos hablando de los que sí son ejemplos Usted ve, y cuando usted no tiene papá y mamá que sean ejemplos Dios te garantizo, te va a poner a alguien Que tú sí puedas oír el consejo de ese alguien Ya sea que esté cerca o que esté lejos Dios no te va a dejar sin instrucción Amén Igualmente va a haber siempre una voz Que tu corazón mismo la va a poder identificar Como una respuesta de Dios Para que tú puedas ser guiado ¿Alguien dice amén? Amén Entonces, seguimos aquí Ahora vamos a Proverbios 24.6 Porque con ingenio harás la guerra Y en la multitud de consejeros está la victoria La TLA ahí dice Quien quiera pelear primero debe pensar Quien quiera ganar debe saber escuchar O sea que yo no gano si no escucho Yo no gano Hay cosas que no se ganan con léxico Ni con fuerza física Se ganan con entendimiento Ay Dios Ay Dios Aleluya Entonces, ¿qué es lo que dice Cristina? Quien quiera Pelear Primero Debe de pensar Quien quiera ganar Debe saber escuchar La Razón número dos Por la que nosotros estamos Enfrentando situaciones adversas Escuche cuál es La falta de disposición Para recibir la corrección Que el Señor dispone para nosotros Entonces, vamos a ver esto de la corrección Porque vimos el consejo Ahora vamos a ver la corrección Adelante, Producción Hebreos 12.5 al 7 dice Y ya han olvidado la exhortación Como a hijos se les dirige Hijo mío No menosprecie la disciplina del Señor Ni te desanimes cuando te reprenda Porque el Señor disciplina al que ama Y azota a todo el que recibe como hijo Si ustedes soportan la disciplina Dios lo trata como a hijos ¿Acaso hay algún hijo A quien su padre no discipline? Miren, escuchen bien Esto está tremendo Yo ahorita cuando lo estaba preparando Yo no sé Yo sentí como que el Señor me ministró mucho Oiga, ¿por qué? Porque dice La parte final Dice Si ustedes soportan la disciplina Dios los trata como a hijos ¿Acaso hay algún hijo A quien su padre no discipline? Que fuerte Oiga, ¿por qué a mí me tocó esto? Porque nunca la disciplina de Dios Va a venir a corregir Algo que tú hiciste bien Lo que tú hiciste bien Lo que hacen es que te lo reconocen No te lo corrigen Ahora, ¿por qué que viene la disciplina? Porque primero hubo una instrucción Tu papá es tan padre Que él nunca te va a reclamar Algo que el primero No te haya enseñado Y alguien dirá No, es que yo no sabía Si tú no sabías No era porque Él no te lo había dicho Era porque tú no te había dispuesto A reconocer Lo que él te dice En su palabra ¿Qué dice la Biblia En Oseas 4, 6? Mi pueblo perece Por falta de conocimiento Dice Por cuanto rechazaste El conocimiento No es que no hay conocimiento Es que tú lo rechazaste No es que no hay instrucciones Que tú no las lees ¿Por qué? Porque no le dedica tiempo A mi palabra Yo te lo dije ¿Cómo me lo dijiste? Por la palabra Pero yo no lo sabía Porque tú no te había dispuesto A leerlo Yo te di la instrucción Yo te la di Pero tú no la había pasado A buscar por donde Yo te la entregué Yo cociné Pero tú no quisiste Comerte la comida No, pero yo me estoy muriendo De hambre Un momento En mi casa de comida ¿Por qué yo estoy tan flaco Y me estoy muriendo de hambre? ¿Por qué usted no come? Ah, no Pero que yo Quiero hacer la cosa bien Pero no sé Pues póngase a leer la Biblia Entonces lo que usted lea Llévalo a la práctica Vive para Dios Deja que Él te guíe Por causa de su instrucción ¿Alguien dice amén? Entonces, ¿qué pasa? Como es padre Cuando tú te equivocas Y no haces las cosas bien No es que tampoco Él te bota Él dice Mi hijo Pero mírame mi amor Yo te enseñé Cómo las cosas se hacen Entonces como tú No obedeciste Ahora tengo que disciplinarte Porque si yo no te disciplino No te amo Escuche que La disciplina Es una muestra Del amor de Dios Cuando alguien No lo disciplina Mire, nosotros Tenemos Voy a decir algo Muy fuerte El castigo El castigo No puede ser tan fuerte Que parezca que usted No tiene misericordia Pero no puede ser tan flojo Que no produzca ningún cambio Ay Dios Sí, esto es muy fuerte Porque mire Hay gente que se fueron En misericordia Entonces por misericordia Tienen unos niños Ingreídos Malcriados Que nadie puede con ellos Porque todo es misericordia No señor No señor Ni Dios actúa así La Biblia dice Que al hijo Que el señor ama Lo disciplina Y lo corrige Entonces dice Dios Porque te amo Yo te disciplino Porque la disciplina Te enseña Enseña a sus hijos No se la ponga tan fácil Enséñelo Enséñelo Disciplínele ¿Sabes por qué? Voy a repetir Porque el castigo No puede ser tan fuerte Que parezca que tú no tienes Misericordia Pero no puede ser tan débil Que no produzca ningún Vamos a leer esa parte otra vez Cristina Por favor Y si ustedes soportan La disciplina Dios los trata Como a hijos ¿Acaso hay algún hijo A quien su padre No discipline? Ahora Escuche esto Yo le voy a decir algo Hay hijos Que su padre No lo disciplina Y aquí dice Hebreo ¿Pero acaso hay algún hijo Que su padre no discipline? Y yo respondo Si hay Y usted sabe que hay Ahora pregúntame ¿Quiénes son? Lo que no le importan Sus hijos Entonces aquí Hebreo no está hablando La Biblia no hace referencia A un padre Que no le importan Sus hijos Habla de uno Que sí le importa Y a todo padre Y a todo padre que le importa A todo el que le importa Ese padre que le importa A sus hijos Va a corregirlos Y va a disciplinarlos ¿Alguien dice amén? Ajá Ahora bien La palabra Si ustedes soportan La disciplina La buscamos en el original Y la traducción original De soportar Obsérvela por favor Iglesias Mira, mira Observa esto La traducción Del término Soportar disciplina Según el griego Es quedarse bajo Permanecer Resistir Tener interés A soportar Perseverar Sostener Sufrir Señores Vamos a verlo por parte Dice el señor Yo quiero que si tú eres hijo mío Te quedes Bajo La disciplina Que yo te estoy Permitiendo tener No me corra No me busque Puerta de escape Yo te quiero ahí Aguantando la corrección Aguantando la disciplina La gente siempre tiene Una puertecita Para desgaritarse Ahí Cada vez que lo están Disciplinando Puerta de salida Por donde La diatra Que me voy Tú sabías que cuando Dios te quiere disciplinar Activa jefe Activa líderes Activa supervisores Activa padres Activa gente Que te incomoden Pero la gente Que tiene su puertecita Diatra preparada Porque ellos creen Oiga Vamos a ver Amor Ayúdame No me sueltes Los que soportan La disciplina Alguien dirá A mí el que me discipline Dios Yo te voy a preguntar Él va a venir personal A disciplinarte a ti Él va a usar Sus instrumentos Los instrumentos De Dios Son toda esa gente Que ahora mismo Tú estás llamando Los que te están Haciendo la guerra No es guerra Ellos se están Dejando usar de Dios Para darte la forma Que Dios quiere darte Alguien dice Gloria a Dios Entonces los hijos A pesar de la presión No huyen ¿Qué es lo que hacen? Se quedan Bajo Si tienen que llorar Lloran Pero bajo Si tienen que ir Donde Dios A decir No entiendo nada Ahora mismo Siento que no Es más Me siento frustrado Con todo y tal frustrado Estoy aquí Bajo Aleluya Ellos permanecen En esa disciplina Ellos resisten Ellos tienen ¿Qué? ¿Qué más hacen? ¿Qué más? Ellos se sostienen ahí Aunque Denle un aplauso A esos hijos Wow 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 Escuche esto Cada consecuencia Se puede evitar Atendiendo Y obedeciendo Las advertencias Eso es una frase Cada consecuencia Se puede evitar Atendiendo Y obedeciendo Advertencias Yo no quiero Consecuencia Necesito entonces Atender advertencias Yo no quiero Consecuencia Debo obedecer Entonces instrucciones Y atender Verdad Las advertencias Que se me dan La Biblia Es nuestro manual De instrucciones Podemos evitar Muchos males Cuando cumplimos Con las advertencias Que nos da La palabra de Dios Vamos a ver Algunos ejemplos El primero es El de Adán Génesis 2 16-17 Cristina Pero el Señor Dios Le advirtió Puedes comer Libremente Del fruto De cualquier árbol Del huerto Excepto Del árbol Del conocimiento Del bien Y del mal Si comes De su fruto Sin duda Morirás Ya Sin duda Morirás Advertencias Advertencias Él no había Todavía comido Ahí Pero ya le estaban Dando por adelantado Lo que le iba A pasar Si comía Usted sabe Lo que es O que usted Con todo Y la instrucción Usted diga Me voy a trallar Contra la muerte Mira No te enamores De ese hombre Ese hombre casado No importa Me voy a trallar Mira No le hable así A tu jefe Te van a sacar De aquí Yo Mira Yo Yo me mato Con quien sea Ay Dios mío Mire Dígale a su vecino No te traje Usted está entendiendo Lo que el señor Le está hablando aquí Vuelvelo a leer Cristina Señores Miren Eso fue Antes de la caída Señores Esto Díganme Si usted Está claro De que esto fue Antes de la caída Aquí no hay excusa De que yo no sabía Usted sabía Usted sabía Y ese es el problema Y por eso Dios Nos vino a hablar Que tú sabes Que aún sabiéndolo Tu carne te está Llevando a hacer Lo contrario Que tú sabes Hay muchas cosas Que tú sabes Que ahora mismo Sabiéndolas Ay Dios Estás ignorando La advertencia Que el señor Te ha dado Ahí vamos a volver A leer esto Cristina Pero el señor Dios Se le advirtió Puedes comer Libremente Del fruto De cualquier Árbol Del huerto Excepto Del árbol Del conocimiento Del bien Y del mal Si come De su fruto Sin duda Morirás Que bello Me gusta algo Que acabo de ver Aquí El señor Le dice Adán Puedes comer Libremente Del fruto De cualquier Árbol Del huerto Lo primero Que le dice Es lo que Si puede hacer Que padre Tan hermoso Para que tú No te frustres Ni creas Que tú no puedes Hacer nada Aquí Tú puedes Hacer Muchísimo Es más Tú puedes Hacer Todo Lo único Que tú No puedes Hacer Es comer De ese árbol Después Todos los árboles Son tuyos Ponte a atender Lo que Dios Te dijo Que tú Si puedes Hacer A ti Gózate Lo que tú Si puedes Hacer Celebra Por lo que Tú si puedes Tener Y mira Renuncia A mirar Lo que Dios Te dijo Que no mires A tocar Lo que Dios Te dijo Que no toques Porque el día Que de él Comieres Ayúdame Cristina Ciertamente Sin duda Morirás Sin duda Morirás Eso es una Advertencia ¿Verdad? Eso es como Que cuidado Que más Adelante Hay un Precipicio Da la vuelta En U Baja la velocidad Desvíate De esta carretera Pero tú Dices No Yo sigo A 120 Millas por hora Pero que hay un Precipicio Sí pero yo sigo Eso fue lo que le pasó Adán Te voy a decir algo Hay gente aquí Que Dios Hoy la trajo A decirle Tú me necesitas La situación Que tú estás Enfrentando Tú no la vas A poder Enfrentar Solo Te estoy Advirtiendo Hazme Parte De ti Te estoy Advirtiendo No solo Quiero Que digas Que tú Me conoces De lejos Quiero Que tú Y yo Seamos Socios Si usted Le va A dar A Dios Ese Aplauso Déselo Bien Diga Conmigo No puedo Ignorar Advertencias Vamos a ver Otro ejemplo En la Biblia La Nación de Israel Deuteronomio 30 19 al 20 En la versión NTV Hoy te he dado A elegir Entre la vida Y la muerte Entre bendiciones Y maldiciones Ahora pongo Al cielo Y a la tierra Como testigos De la decisión Que tomes Ay Si eligieras La vida Para que tú Y tus descendientes Puedan vivir Puedes elegir Esa opción Al amar Al obedecer Y al comprometerte Firmemente Con el Señor Tu Dios Esa Es la clave Para tu vida Y si amas Y obedeces Al Señor Vivirás Por muchos años En la tierra Que el Señor Juró dar A tus antepasados Abraham Isaac Y a Jacob Oiga Que poder Hay aquí El Señor Le está diciendo A su pueblo Tú quieres La clave Del éxito La gente Anda buscando Clave De éxito Por todos Los lados Lo están Estafando En el mundo Entero Porque yo Ando buscando Éxito Ya Dios Le entregó La clave Del éxito Aquí Pero esta clave Del éxito Ellos no La quieren Seguir ¿Por qué? Porque el diablo Le dice Eso no Eso es Religión Y Dios Diciendo Pero por lo menos Ven acércate Experiméntalo Para que tú veas Cómo te va a ir Escúcheme Dios está diciendo Quieres la clave Del éxito Oye ¿Cuál es la clave Del éxito? Léelo otra vez Cristina La clave del éxito Esa es la clave Para tu vida ¿Cuál es la clave? Puedes elegir La opción De amar Clave del éxito Número uno Ama Dos Obedece Tres Comprometete Firmemente Con el Señor Tu Dios Oiga Encontramos la clave Del éxito En este discipulado Dele la gloria Al Señor ¿Alguien celebra Que tenemos La clave del éxito? La clave del éxito Tiene tres pasos Gloria a Dios Oiga ¿Cuáles son los pasos? Ay Dios mío Número uno Ama Dos Obedece Tres Comprometete Firmemente Con el Señor Tu Dios Esa es La clave Del éxito Pero hay gente Que con la instrucción De la clave Del éxito Igual Quieren Fracasar Y después Culpan a Dios Yo no sé Porque si fuera Dios No tuviera yo En todo problema Ay Dios mío Porque si Dios Existiera Yo estuviera Muy bien Y yo no tuviera Ninguno de estos Problemas que yo tengo Hay que ver Si tú seguiste La clave del éxito Porque de la única Manera que yo puedo Hablar con Dios Y decirle Señor Tú prometiste Que a mí me iba a ir bien Es cuando la parte Que depende de mí Ay ayúdame Iglesia Yo la cumplí ¿Cuál es la parte Que depende de nosotros? Cristina Ayúdame Número uno Amar Amar Obedecer Y comprometerte Tengamos Está por encima Del amor Que nosotros No tenemos Nosotros mismos O sea que Cuando se trata De yo complacer A Dios Voy a dejar De complacerme Yo Ayúdame Para complacerlo A él Porque no es Que yo te amo De palabra Es decirle A quien usted es Vamos Te tengo noticia Ya yo no te amo Tanto como yo amo A Dios Que bueno Que yo soy yo Que tengo una vida Que me llamo Fulano de tal Fulanita Pero te tengo que decir Que por encima de mí Hay un ser A quien yo amo más ¿Cómo se llama? Tu marido No Dime ¿Quién es tu novio? No ¿Quién es la novia? No El hijo ¿Quién es? Dios El que me dio la vida El que me permitió Llegar a esta tierra Aquel que puso Cada uno de mis órganos Dentro de mí Al que yo le debo El aire que respiro Por él yo vivo Por él yo existo Lo amo más que a mí Dios ¿Alguien dice amén? Amén